hola a todos en este segundo vídeo vamos a ver la segunda parte de la teoría ética de aristóteles para empezar a trabajar el sentido que tiene la ética lo primero es cuál es el objeto de la ética que la ética tiene como objetivo el buscar aquello en lo que consiste el vivir bien el tener una buena vida en esto prácticamente parece que todos estamos de acuerdo ahora cuál es ese fin supremo cuál es ese objetivo que va a llevar a alcanzar esa vida buena ese vivir bien de alguna forma todos los seres humanos buscamos como objetivo la felicidad pero cuando intentamos concretar de qué manera se alcanza esa felicidad aquí es donde ya empiezan las diferencias algunos encuentran esa felicidad en la búsqueda de los placeres para aristóteles encontrar la felicidad en el placer que nos sitúa muy cerca de lo que sería la existencia de los animales para otros esa felicidad se encuentra en la fama en la búsqueda del honor esto sucede tanto dentro de las artes o de la política pero para aristóteles tampoco estaría esa felicidad en esa alternativa puesto que estaría totalmente en manos de algo exterior no dependería de nosotros sino que pondríamos nuestra felicidad en algo realmente externo y para otros aquí sobre todo podemos ver la propuesta platónica esa felicidad estaría en conseguir una vida contemplativa cuyo máximo objetivo sería el alcanzar este intelectualismo moral de platón tampoco le parece aristóteles totalmente adecuado aunque defiende el ser humano en esa naturaleza racional intelectual que realmente la razón en la que nos hace propiamente humanos él no está totalmente de acuerdo en esa identificación entre el conocimiento y la virtud sino que piensa que en el fondo esa búsqueda de la virtud ha de también tener en cuenta las necesidades materiales finalmente la propuesta que nos va a dar tóteles es una propuesta en la que la manera de lanzar la felicidad estará en poder alcanzar la virtud propia del ser humano una virtud en la que hay que unir el intelecto con la parte tendencial y con los bienes externos en ese equilibrio es donde para aristóteles encontrará esa búsqueda de la felicidad la felicidad para aristóteles consiste en una actividad propia del alma por la que nosotros buscamos la virtud que entiende aristóteles por virtud que es la virtud la rete la virtud sería realmente la excelencia el mérito el intelecto la fuerza la potencia es por así decir lo más extenso lo mejor que el ser humano puede llegar a alcanzar y además esa virtud que aristóteles considera que es una disposición totalmente natural en el hombre esa visión teleológica que tiene la naturaleza y que también afecta al hombre nos llevaría a que esa aspiración fuera algo natural en nosotros de tal forma que en la medida en la que el ser humano es capaz de buscar el desarrollo de esas potencialidades que tiene como ser humano es como el ser humano podrá llegar precisamente alcanzar esa felicidad para Aristóteles que la virtud se alcanza a través del ejercicio no lo heredamos naturalmente el acto virtuoso es realmente la consecuencia de una repetición de actos de tal forma que esa acción finalmente se convierta en un hábito impulsa esa tendencia y siempre y cuando esa actitud y ese hábito sea bueno y esté orientado a la perfección de nuestras cualidades es cuando estaremos poniendo en práctica esa virtud y en la medida en la que nosotros desarrollamos ese tipo de cualidades es como alcanzaremos también esa felicidad Aristóteles distingue dos tipos de virtudes las virtudes morales y las virtudes intelectuales las virtudes morales son las que caen bajo la parte del alma desiderativa conativa tendencial y que aunque no es totalmente racional la razón puede influir o determinar el curso de acción que finalmente nosotros decidamos por ejemplo yo puedo decidir ante una situación de enfado controlar ese enfado o dejarme llevar por él así que la parte desiderativa está conectada con esa actitud de morales el desarrollo de esta actitud de morales consiste en buscar siempre el justo medio entre los dos extremos que siempre para Aristóteles serían vicios por ejemplo ante una situación de peligro puedo optar por ser temerario y por lo tanto no calcular en ningún momento la posibilidad de éxito de esa situación o ser cobarde la cobardía y la temeridad serían precisamente los vicios los extremos para Aristóteles la virtud estaría en el término medio que sería el valor o la valentía porque el valiente ni arriesga de manera temeraria ni tampoco actúa de manera cobarde por lo tanto es capaz de enfrentarse con la situación pero de tal manera que pone en práctica su inteligencia por lo tanto esa actitud de morales consiste en por la propia experiencia personal puesto que no requiere de estudio de enseñanza sino que es la propia vida la que nos va a llevar a encontrar siempre cuál es ese término medio ese justo medio para cada uno de nosotros y también para cada una de las situaciones por las que podamos pasar así que en la medida en que cada una de las personas a nivel de esa voluntad por eso son llamadas las virtudes del carácter si una persona desarrolla buenos hábitos y es capaz de elegir de manera prudente de manera justa y por lo tanto buscando siempre ese equilibrio ese término medio pues en la medida de eso cada persona podrá llegar a ser feliz y luego estarían las virtudes intelectuales que son las que están relacionadas con la parte racional del alma y para Aristóteles serían las virtudes superiores y entre estas virtudes además distingue dos grupos están las virtudes intelectuales y tienen como objeto de estudio lo necesario y aquí estaría la ciencia el intelecto y la sabiduría y luego estarían las virtudes intelectuales que están orientadas hacia lo contingente hacia lo que puede ser de otra manera y aquí estarían la técnica o arte y la prudencia lo que caracteriza las virtudes intelectuales es que en ellas sí que es necesario el estudio la enseñanza y que por tanto hay una actividad intelectual importante detrás y además aplican conocimiento y generan conocimiento y también por lo tanto se pueden enseñar se pueden transmitir en tanto en cuanto hay una actividad teórica detrás de ellas en la medida que cada persona pueda llegar a alcanzar alguna de ellas y a desarrollarla está claro que las personas podrán alcanzar esa felicidad puesto que cuanto más excelente sea ese desarrollo más feliz será la persona para Aristóteles la virtud por excelencia sería la sabiduría y por lo tanto esa actividad contemplativa sería la que produciría la mayor felicidad en esa armonía que pueda haber entre cada una de esas disposiciones o virtudes o hábitos en el ser humano es como podemos llegar a ser felices en la medida en que seamos capaces de desarrollar buenos hábitos buenas tendencias tanto en el plano intelectual dentro de las virtudes intelectuales como en el plano de las virtudes morales aquella que tiene que ver con la inclinación de nuestra voluntad justo en esa medida y que seamos capaces de que esos hábitos y esas tendencias sean realmente inteligentes y actuemos de acuerdo con la razón como podremos alcanzar esa felicidad esa felicidad última total en principio para Aristóteles no lo alcanzamos en un momento puntual sino que es más un proyecto que aparca toda nuestra vida puesto que es durante toda nuestra vida cuando podemos en práctica esa percepción haciendo realmente de nuestra vida la obra de un buen ser humano nos despedimos y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!